De esta sierra a la otra sierra, se divisa San José, vida mía de mis amores, que me vine y los dejé. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Gracias! Vivo con Cristo, vivo mejor, vivo rodeado por su gran amor. Gracias por estar con nosotros, gracias por sus oraciones, su cariño, gracias por su fe, gracias. Muy amables por estar aquí, y claro, nos unimos al Padre Ángel que canta con todo el alma, me sorprendió. Qué bárbaro, sacó todo el, ¿cómo se dice? El fall, ¿cómo es? El feeling. Manda, ándale, exacto, ensayun mes. Y el que se veía Pepe también a la Noria, tiene misa a la Noria, lo voy a invitar a Pepe también porque él también canta excelente con mariachi. Y no quiere que se nos vaya sin que nos quedan de una canción. ¡Fumando Pepe! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Fumando Pepe! ¡Fumando Pepe! ¡Fumando Pepe! ¡Fumando Pepe! ¡Fumando Pepe! Cuando salí de Toyagua, de nadie me despedí, solo de los tenamastles y un gato que estaba ahí. Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir, otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir. Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir. Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar que mis padres me dijeron que él no los fuera a olvidar. Su bendición me dejaron y en mi mente guardo yo, al quedar solos murieron y mi novia se casó. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Gloria a Dios! En disfrutar de estar juntos como hermanos, que ofrecemos lo que somos y gracias por bendecirnos siempre con el pan de cada día. Te damos las gracias y tu bendición desciendo sobre nuestra mesa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Hermosa niña, hermoso cielo, hermosa luz del mundo entero. Hermosa niña, hermosa luz del mundo entero. Mirosás aquí, hermosa luz del mundo entero. ¡Gloria a Dios! зрación!!!! Eres la estrella de luz divina. Que alumbra siempre mi triste vida. Música Estamos a tus plantas señora, contemplando tu belleza La luz divina es tu semblante madre siempre Por un amor Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuanto sufre mi pecho que late tan solo por ti Pudieramos morir en la santina Y nunca lo abriremos a mi larga Mujeres, mujeres tan divinas No quiero otro camino de adorarlas Mujeres, mujeres tan divinas No quiero otro camino de adorarlas Y esta va para todos aquellos que no se conforman con poquito de Dios Mujeres, mujeres tan divinas Y un fin de semana Mujeres, mujeres tan divinas Mujeres, mujeres tan divinas Mujeres, mujeres tan divinas Mujeres, mujeres tan divinas Yo no quiero hasta los hombros Mujeres, mujeres tan divinas Yo quiero nada Yo no quiero nada Yo no quiero los tobillos Mujeres, mujeres tan divinas Ni tampoco a las rodillas Mujeres, mujeres tan divinas No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Sufre agonía el rey del universo Cuando el traidor lo entregaba con un beso Siendo azotado por los hombres aquellos Alzó su vista y perdón pidió por ellos En un sueño yo vi que te azotaba Y corrí, señor, a defenderte Pero el verdugo yo pensaba que era otro Al ver su cara, señor, yo vi mi rostro Es tu misericordia, señor, más alta que las nubes En el cielo donde vive el que adoramos Hay una obra del hombre entre sus manos Son las heridas de la lanza y del...